hola chicos estamos en clash royale y hoy vamos a hacer el halloween ahora no me toques las pelotas hombre ahora vale voy a hacer el evento de halloween que como vais a ver voy 3 1 sabéis lo que ha pasado os voy a contar lo que me ha pasado vais a ver vais a cular y no mientras cuando es una partida haber intentado hacer el inicio a partir de aquí las arqueras las arqueras las cojo pero a partir de aquí sabéis lo que me pasa que se me paraliza la tablet no se me apaga es que va muy mal últimamente no sé si tendré que cambiar la batería o algo así pues bueno vamos a continuar con la partida pues aquí se me activamente cojo el móvil y sólo me da tiempo coger el rayo sólo me ha dado tiempo coger veis vais a ver a partir de a partir de aquí está una partida la controlo bastante mínima me acabo de dar cuenta de una por ciento que por cierto el ejercito de esqueletos ha fundido por cierto las arqueras ha sido perfectas en la que por cierto espectacular la partida que he hecho el desafío facilillo sin problemas vais a ver que tiro doble bruja muy difícil normalmente no tiro doble brujas y al final de la partida vais a ver que casi casi podría haber tirado la torre del medio si pudiese posiblemente le hubiera tirado pues bueno este este ha sido la primera partida lo ahora las otras un poquito ganable que gana mucho pero una gilipollez pero vamos a echar una partida y espero que no se me apague la tablet porque por tontería se me apaga vale no lo cementerio noble 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 peca o valquí tengo el counter de él podría mirar voy a coger esto y ya partir de aquí cojo barato y la princesa la princesa vale porque el tema del cementerio lo puedo con basta hacer usos preferente la verdad porque que tenga bastante carete vamos a ir con la princesa vale esto aquí vale ya me encargar yo perfectamente de lanzar rocas con él con este con el bicho del bicho del peca que es un bicharraco a mí la voy a poder si pero me encargo de esto los problemas que bicharraco es el peca tío se carga hasta las valquillas sin problemas es que es que lo que me encanta del peca es eso que puede reventar lo que le dé la gana vale yo voy a ir barato sencillamente porque hay que hay que ir con cabeza vale tira el tronco mal y ahora despechamos y el bombardero desde atrás voy a probar voy a ir con el barril de esqueletos este el barrilete de esqueletos ahora tiro a las flechas que por cierto por cierto el barril de esqueletos está muy chetaete y hacemos daño a la torre principal perfecto de momento el partido está siendo muy controlada pero de las que me gustan a mí perfecto ahora lo que pues mira lo tiramos perfecto bueno ya se bueno vamos a ir ya con el noble princesa desde atrás bombarderos puedo a ver si puedo tirar el bombar no pero perfecto vale de momento la partida está siendo espectacular es que ahora mismo el tío no me está parando nada le estoy tirando todo uy 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 esta esta ha sido buena venga donde lanzar dardos vale 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 para 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 no te motives no te motives no te motives vale ahora la princesa aquí perfecto estaría vale voy a tirar es que voy con tanta velocidad ahora mismo voy a tirar los bárbaros ahora mismo no sé por tirarlos un poco porque es que no los he utilizado nada vale vale esto aquí y creo que si no me equivoco las flechas irían matar vale no os preocupéis no os preocupéis dos uno vale justito ganamos la partida perfecto nos coronamos con cuatro victorias es decir que de momento estamos siendo bueno perfecto y está mal perfecto por cierto uff un bomba torre bombardera bueno siempre hay que tener casa vale vamos a donar al clan siempre hay que donar para el oro pero recogemos recompensa por cierto son 20 gemas así que perfecto no hay eventos más vale todo corte y ahora continuaremos con la siguiente partida ahora nos vemos chavos listo Gracias por ver el video. 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 Uf, vale. Vamos a ir a la izquierda, ¿vale? ¿Cómo? Pues vamos a borrar lo suficiente. A ver si tiro... No, es que no me da tiempo, tío. Siempre va más rápido que yo. Vale, vamos a hacer daño. Vamos a intentar hacer daño. Bueno. Uy, pero... Impacta, impacta. No impacta, tío. No impacta, vale. Vale, que putada. Espera. Un cohete hay perfecto aquí, iría. Vamos a ir con sabues atrás. Esto, vale. Vamos a ir con esto. Duendes. No me jodas, tío. Me la está liando. Me la está liando. Voy a pararlo con el cohete. Voy a pararlo con el cohete. Voy a tirar la torre para solucionar los problemas ahora mismo. Mis problemas actuales. Vale, vale. Uy, que una arquera ha sobrevivido. Perfecto, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto, no digo nada. Pero ahora mismo estamos... Ayudada. Ay, tío, qué mal. Vamos muy mal. Esto... Voy a intentar a ver si... Fulminando un poco... Qué bien, por favor. Contentito ahora mismo. Voy a ir con el ariete final porque es que... Uf, ¿cómo voy? Es que estoy ahora mismo jodido. Literalmente. Ay, no. No me jodas, tío. Vale, esto aquí. Esto aquí, eh... No me jodas, tío. Que me la está liando al final. Me la va a tirar al final. Por una gilipollez, tío. Qué asco, tío. Espíritu. No, tío. Siempre me... Es que siempre le da tiempo, tío. Qué asco. Es que no sé cómo va a llegar, tío. Me está costando la vida, tío. Va a llegar. Los duendes aquí. Vale. Frenado. No. 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 No, no, tío. Que la partida era mía, tío. Qué asco. ¿Habéis visto qué asco, tío? ¿Habéis visto qué asco? Que me he... Por la puta bandida. Bueno, vamos a echar otra. No me tenéis miedo. Y voy a echarme otra. ¿Dónde nace a Dardos? El este... No sé. Hubiera preferido el otro. Pero bueno, princesa... No, ahora mismo me viene mejor esto. El capitulo me viene mejor. Hostia, eh. Los sabuesos me están dando un poquito de mala suerte justamente, eh. No... No me gusta. No soy un jugador experto de sabueso, así que... Para mí es putada. A ver, Ronald. No nos toques las pelotas y sé majo. ¿Vale? Ronald... McDonald... Voy a... Voy a hacer esto. A ver, desde lejos... Es que el problema... Nuestro problema actual es que el tío... Aparte de estar teniendo una poza de la leche... ¿Esa? ¿Perfecto? Ay, qué putada. El sabueso es bueno, hay que admitirlo. Yo no soy un jugador experto, pero siempre que he utilizado el sabueso he admitido... Que va bien. Pero el problema es no sé cómo utilizarle. Es mi problema principal. Vamos a ir con otro sabueso. Para intentar tocarle las pelotas lo máximo posible al rival, eh. Hay que admitirlo. Que joder, al rival es lo mejor. Probamos un barril de esqueletos... Yo creo que sí. Venga. Donde es la azarada por detrás. Eh... Uf, uf, uf. Sí, su plan es... A ver... Ahí... Oh... Estamos pulverizando. Pero, 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 pero... ¿Estáis viendo, chicos? ¿Es sangre que estoy haciendo? ¿Elaborando? No, pero... Bueno, creo que se nos ha acabado un poquito, pero... Eh... Bueno, podemos... Creo yo que vamos a tirar la torre. A mí que no me engañen. Vale, vamos a utilizar estos... Engañados. Eh... Los vamos a utilizar de... De aquella manera, la guarra. De lejos. Ejército de esqueletos. Vale, de momento nuestra... Oh, 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 oh. Perfecto. Ahí donde quería yo. Joder, nuestros esqueletos son la leche. Hay que admitirlo. Ah, no, que han sido más rápidos. Otro sabueso. Nunca viene mal. Vale, yo... Esto es torre, chaval. Esto es torre. Perfecto. Una muy buena victoria. Rápida. Bueno, entre comillas. Rápida. Entre comillas. Pues bueno, de momento... Se ha hecho casi la mitad del desafío. ¿Se podría decir? Sí. Se podría decir. Bueno, chicos. Este vídeo lo estaré grabando un... Miércoles. Es decir, mientras está el evento. Pero lo vais a tener el sábado. ¿Por qué? Pues porque no tengo entre semana a la tablet y por los estudios y no voy a poder. Así que... Puta. Tendréis este vídeo el sábado. Y además, aparte, tendréis, pues, una captura de cómo he quedado en el desafío. Si lo he completado, aparte... No lo sé si lo he completado o no. Esto ya veréis después. Si lo he completado, veréis el cofre, además de la victoria. Y ojalá me toque una legendaria porque me quedan dos cartas para subir un mago de hielo en la cuenta grande al 3. Al 3. Un mago de hielo. Eso es una bestialidad. Es una bestialidad. Pues bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Dale like. Suscribiros. Comentad en los comentarios. Si queréis más vídeos de Clash Royale. Y hasta el próximo vídeo, chavales. Adiós.